Amigos de Notimex TV, muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que hace unos minutos dio por terminada esta conferencia sobre la situación de la pandemia de COVID-19 en el país. En esta, autoridades de la Secretaría de Salud nos informaron que hasta este domingo se registran 90,664 casos confirmados, 36,803 casos sospechosos y también lamentablemente 9,930 defunciones. Durante esta conferencia también el representante de la Organización Mundial de la Salud para México, Cristian Morales, entregó a las Secretarías de Salud, Hacienda y de Economía un reconocimiento por las muchas acciones que ha realizado el gobierno federal en la lucha contra el tabaquismo. Y bueno, finalmente también el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a la población para que este primero de junio no salga de sus casas, ya que realmente la nueva normalidad no comprende que todos salgamos a nuestras actividades, ya que esto se va a definir por el semáforo de riesgo federal. Pero bueno, ustedes sigan a través de este canal de Notimex TV para más información. Muchas gracias.